Recordar su querer, si ella nunca fue buena Mis manos vacías, vacías como el hueco de un adiós En tu mezcla milagrosa de sabios y suicidas Yo aprendí filosofía, la agostima y la poesía cruel De no pensar más en mí Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz, me dijo adiós Que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición